...que tiene que ver con estos grupos además que vienen trabajando y en este caso con el tema del agro. La semana pasada algunos de los candidatos a la presidencia estuvieron hablando de este tema en la Expo Prado, pero vamos a recibir al coordinador de agro del Partido Nacional, el ingeniero agrónomo Ignacio Bufa. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, realmente un gusto y un placer estar con todos ustedes acá. Bien, vamos primero que nada a contarle a la gente en qué momento te sumaste a la política, desde cuándo venís trabajando con Luis Lacalle Pou. Bien, vinculación a la política, digamos, tengo desde muy chico, digamos. Y con el campo también. Y con el campo también. Primero vinculado a nivel familiar con la actividad política más de militancia, de repartir volantes y demás. Ya un poco más mayor me integré al Partido Nacional, primero en la Secretaría de Asuntos Sociales, que es un ámbito que es caja de resonancia de la sociedad dentro del Partido Nacional. Y ya en las elecciones pasadas participé de un proceso de reformulación del partido en algún momento, luego de la pérdida de la elección con la calle Herrera, que el partido se sentó a repensarse. Ahí participé en los grupos de trabajo. Y en la elección pasada ya participé con Luis Lacalle Pou, coordinando el grupo Agro. Y bueno, nuevamente me toca el desafío de coordinarlo en esta oportunidad. Bien. Y en una de las entrevistas decías, una vez que perdió las elecciones anteriores, ya nos pusimos a trabajar en números y ver cómo trabajaba, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería con Asociación Arbeleche. Y de dónde recortar, porque Lacalle Pou, una de sus promesas de campaña es recortar y mucho. ¿A qué conclusión llegaron? ¿De dónde se puede recortar? Sí, yo creo que tú mencionas un punto que me parece bien importante. Una vez que Lacalle Pou no fue exitoso en el ciclo pasado electoral, los equipos de trabajo se mantuvieron trabajando permanentemente. Entonces eso permitió, primero, generar una relación de confianza y de conocimiento entre todos los equipos técnicos, que eso es fundamental para la actividad política y para la actividad técnica, digamos, porque los problemas del sector agropecuario mal se van a resolver solamente mirando el sector agropecuario. Tenemos que tener mucha interacción con economía, tenemos que tener mucha interacción con relaciones exteriores, tenemos que tener interacción con policía. O sea, exige mucha interacción entre diferentes áreas del gobierno. Entonces, ese proceso de trabajo permitió ir generando esa red de relaciones y ir empezando a trabajar con mayor profundidad las diferentes propuestas que tenemos arriba de la mesa. ¿Cómo define en el momento el sector agropecuario? Porque uno ve la radiografía de un solo Uruguay y se habla de una crisis importante en el sector. ¿Ustedes cómo la definen? El sector agropecuario no es ajeno a la realidad que vive el resto de la economía. O sea, venimos en un lento proceso de deterioro de diferentes factores competitivos. O sea, ha aumentado los costos, un tipo de cambio bajo. Ese lento proceso ha sido, durante los últimos 5, 6, 7 años, se ha ido dando en forma muy lento, pero sistemáticamente perdiendo competitividad. Por lo tanto, es un proceso que no surge a partir de un evento discreto, no surge a partir de la irrupción de las tosas o de una crisis que podía afectarnos desde afuera. Fue un proceso que lo fuimos generando internamente y que hoy toda la rentabilidad del sistema productivo en general, y dentro de ello el sector agropecuario, está realmente bastante comprometido. Bien, ¿y cuál es la salida? ¿Cuáles son las propuestas en este tema? Bien, nosotros hemos puesto el eje, digamos, de que hay que recuperar la competitividad. Y recuperar la competitividad, no podemos hablar de recuperar la competitividad si no analizamos el tema déficit fiscal. Y acá ha sido muy claro tanto Luis como Azucena Herberetche, la futura Ministra de Economía. Y ahí lo que hay arriba de la mesa es una propuesta descamada, explícita y con una honestidad intelectual muy importante, desde mi punto de vista, en donde plantean una serie de ahorros. Que el ahorro, hay que tener claro que es un medio para. El ahorro no es un objetivo en sí mismo. El ahorro de esos 900 millones que está arriba de la mesa... Por año, ¿no? Por año. En donde está definido claramente cuáles son los lugares que se van a ahorrar, ese ahorro tiene básicamente dos destinos conceptuales. El primero, lograr que el déficit fiscal del país, que es el peor de los últimos 30 años, sea manejable. Y el otro destino que ya Luis Lacalle Pou lo ha explicitado y ha definido que para ahí se va, es el ahorro de algunos costos bastante relevantes en toda la sociedad, como es el gasoil y la energía eléctrica. O sea, se pretende generar a partir de esos ahorros, ahorros en ciertos costos muy relevantes en el sector productivo. Compensar ese ahorro en el gasto, digamos, con la renuncia fiscal que implicaría bajar las tarifas de los combustibles o la tarifa eléctrica como plantea... También hay otros elementos. Pero me quedé con unas palabras que decías, porque dijiste una propuesta que si titulamos así, explícita y descarnada. ¿Qué querés decir con eso? ¿O en dónde pensás que se puede llegar a afectar las políticas públicas? Porque si uno dice una propuesta de recorte explícita y descarnada, a alguien le va a afectar, a alguien le va a tocar que se deje de gastar esa plata. Explícita y descarnada es por lo blanco y negro que está propuesto. Tú si lees el programa del Partido Nacional... Por lo concreta. Por lo concreta. Está definido en dónde y cuándo se van a generar esos ahorros. Eso es lo descarnado. Y lo descarnado es que claramente los ahorros a alguien va a terminar afectando. Pero el foco del ahorro o el centro del ahorro es en el gobierno. Ahí está puesto el centro. Tenemos que lograr hacer mucho más eficiente el uso de recursos del propio gobierno. Ahora, también no quería dejar pasar de que la recuperación de la competitividad pasa por los ahorros indudablemente, pero también pasa por otras áreas del gobierno. O sea, acá tenemos una inserción internacional que si bien accedemos a muchísimos mercados, pero tenemos una calidad de inserción internacional bastante baja. Nosotros seguimos pagando 270 millones de dólares de aranceles. Ahí tenemos... Y los aranceles que pagamos son en el grueso, en el sector agropecuario, que exporta el 80% de las exportaciones corresponde al sector agropecuario. Y ahí dejamos mucha plata en las aduanas. Bueno, nosotros pretendemos una agresiva inserción internacional que va a beneficiar al conjunto de todas las cadenas productivas. También tenemos algunos temas relacionados con otras áreas del gobierno. Por ejemplo, tenemos el tema de la seguridad. El rubro vino, quizás es uno de los rubros en donde justamente la rentabilidad es interesante. Tiene muy buenos ingresos el rubro vino por lo intensivo que es, por el tipo de producto que genera, pero tenemos una problemática asociada a la seguridad del rubro vino que está golpeando sobre todo a los más chiquititos. Y ahí tenemos unas propuestas explícitas desde el Ministerio del Interior para atacar estos temas que también hacen a la competitividad. Uno de los cuestionamientos que hacen desde el gobierno y que inclusive hubo un artículo de Fernando Esponda que escribió en la diaria hace algunos días atrás, es justamente cuestionan estas cifras, la de 900 millones de dólares de ahorros anuales, en el entendido de que son muy vagas y que inclusive hacen un desglose de, por ejemplo, el tema de no restituir vacantes. Es decir, si no se va a restituir vacantes, si no se va a tocar en realidad y afectar a la policía, a la salud o a la educación, ya eso baja muchísimo la cantidad de vacantes. Entonces se cuestiona que sean 100 millones de dólares por año que se puedan ahorrar no restituyendo vacantes porque serían mucho menos las vacantes a restituir. Es decir, cuestiona toda esta cifra global de 900 millones de dólares. Es decir, lo que hace es cuestionar en definitiva que con eso no se va a solucionar el tema del déficit fiscal. Por lo tanto, los problemas de competitividad en tal caso seguirían existiendo porque el Estado debería hacer una transferencia muy grande todavía de ingresos para saldar esa deuda. ¿Qué le responden cuando se les cuestionan los números, cuando se les cuestionan las cifras? Lo primero que te respondo a ti es que no soy yo el más indicado para hacer ese desglose. O sea, acá un equipo liderado por Azucena Herbereche con varios economistas muy conocedores del funcionamiento de la cosa pública, se sentaron, analizaron línea a línea el presupuesto nacional por objeto de gasto que tiene más de 50.000 filas y analizaron línea a línea dónde estaban las oportunidades de ahorro. Yo creo que esa discusión con ese periodista sería muy interesante tener a Azucena Herbereche para poder desglosar en dónde y cómo está puesto arriba de la mesa ese ahorro de 900 millones de dólares. Sí, el actual subsecretario de Economía también dijo que no le cerraba por ningún lado a Pablo Ferreri esos 900 millones de dólares que desconocían cuál era el verdadero gasto del Estado. Mi reflexión en eso es, entonces no se puede ahorrar en nada en el gobierno. Yo trabajo en el sector privado, trabajo con empresas. En toda construcción económica siempre hay oportunidades de ahorro. Esas reflexiones que hacen esas personas que tú me mencionas, asumen de que no hay ninguna capacidad de gestión que admita ciertos ahorros. Me cuesta creer que en un presupuesto de 17.000 millones de dólares no existan oportunidades de ahorro y de hacer un uso más eficiente de los recursos. Ignacio, vuelvo a citar a la diaria que en su edición de hoy hace mención de una publicación de Sudestada y en referencia concreta a algo que propone el plan de gobierno del Partido Nacional, concretamente sobre lo que es la integración de las sociedades anónimas agropecuarias, donde ustedes quieren eliminar la obligación de que sean nominativas. Inclusive el diputado Alfredo Frati, Alfredo Asti también, dicen que esto va en contra de la transparencia. ¿Por qué ustedes incluyeron esto? Es una ley aprobada en el primer gobierno. En el 2007. Es la ley 18.092. Que se conozcan los propietarios de esas sociedades anónimas. Primero porque es una discriminación hacia una actividad económica que no la tienen en otras ramas de la economía. Eso es el primer punto. Lo segundo es, esta misma ley admite excepciones aprobadas por parte del Poder Ejecutivo. Y no estamos hablando ni de 2.000 ni de 3.000 hectáreas de excepciones que tienen estas figuras jurídicas en propiedad de la tierra de Uruguay. Estamos hablando que hoy en Uruguay, porque el Estado aprobó que fuera así, hay más de 6 millones de hectáreas que están... Donde está, por ejemplo, Forestal Oriental, UPM. Donde hay muchísimas empresas. Por nombrar una. Exactamente. Donde hay muchísimas empresas. Más de 90 empresas. Entonces, primero hay discriminación específica del sector. Lo segundo es, ¿por qué no tenemos ese mismo plurito con este tipo de empresas? Y si las tenemos, capaz que con un predio de 700 hectáreas, en donde el veterano, todo el sector agropecuario es un sector muy envejecido, el veterano se está por retirar de la actividad, vienen los hermanos, y no le damos esa posibilidad a esa sociedad de hermanos de tener la flexibilidad de estas figuras jurídicas. Y te agrego un elemento más. Hay alguna otra ley, que es la 19.484, que obliga a informar al Banco Central quiénes son los destinatarios, los beneficiarios federales de todas las sociedades anónimas. Por lo tanto, el tema de la transparencia del anonimato no correría. Creemos que el sector agropecuario tiene que correr con las mismas alternativas que otros sectores de la actividad. Bien, Ignacio. ¿Puedo decir que con esto, perdón, se podría destrancar la inversión? ¿Podría llegar más inversión? No sé si podría destrancar, pero es una traba más que está puesta arriba de la mesa. Yo creo que no podemos poner, digamos, si vos me preguntás, ¿el efecto de esta medida va a ser que se dispare la inversión? Y muy probablemente no. Muy probablemente no. Lo que sí está claro es que si tenés una traba más, se dificulta alguna llegada de inversión. Bien, te iba a consultar también por la diaria, otro titular, es que para la Comisión Nacional de Fomento Rural, de ninguna manera todo el campo es igual y hay que mantener políticas diferenciadas. Por ejemplo, hay diferencias a las de edad de los productores y también no son los mismos 20 hectáreas en San Jacinto que en Cololó, donde la tierra es altamente productiva. ¿Ustedes están teniendo estos datos en cuenta? Ni que tal vez. ¿Qué diferenciada? El sector agropecuario es un sector, como todo sector de la economía, que tiene una heterogeneidad enorme por rubros, por regiones, digamos, es altamente heterogéneo. Lo que sí creo, o creemos, es que las medidas que estamos poniendo arriba de la mesa afectan por igual, o tienen impacto por igual en pequeños productores y grandes productores. Preguntémosle a un pequeño productor hoy el conjunto de medidas que ha tomado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, si realmente han sido determinantes para poder dar vuelta a la situación. Son pequeñas medidas, muy buenas todas, siempre aportan, pero esas políticas diferenciales realmente tienen un impacto marginal. Lo que nosotros proponemos es devolver competitividad general al sector. Acá hay que ir a tratar de bajar las tarifas, a lograr tener un combustible competitivo, que eso le va a impactar indudablemente al grande y también al chico. Sí, que normalmente es el que más la sufre el chico. Te quiero llevar a un tema específico, de un sector específico, porque estuvo hace unos días aquel director del OPP, Álvaro García, hablando sobre la situación de la lana en el país, de la industria textil, que tiene que ver con esto que hablábamos un poco de la inserción internacional, de entrar a los mercados, bueno, bajar aranceles para entrar también implicará competir de otra manera para la industria nacional. Pero vamos a repasar lo que decía Álvaro García, y después te pido tu opinión sobre este sector específico. El privado tiene que hacer lo suyo, y el sector público tiene que buscar la manera de solucionar aquellas fallas de mercado, aquello que no se soluciona, trabajar mancomunadamente. Entonces, allí hay que hacer apuestas. El país tiene que decir, bueno, nosotros podemos hacer esto, y esto no lo vamos a hacer más. En los últimos 15 años se fundieron todas las grandes textiles del Uruguay. O sea, hay un tema con el cual, obviamente, ya no se hiciste, pero una mirada prospectiva te ayuda a decir, bueno, no insistamos más con esto, porque la lana perdió la carrera con el sintético. ¿Cómo miramos para adelante? Y ahí tenemos seis áreas. ¿Hay algún sector en esa situación que vos digas, no tiene futuro? No, no he identificado así directamente, pero sí hay seis que tienen futuro. Estabas linda ahí, no le... Estaba yo. Estaba un poco barbudo. No, Nacho, en la misma línea, o respondiendo un poco a esto, este fin de semana, Eduardo Blasina, asesor de Talvi, escribió que la perspectiva para él indica que lo contrario, que hoy hay que, más que nunca, defender la lana, los ovinos, a la industria, y que no hay producción posible en zonas que no son tan productivas desde otro punto de vista, si no se apuesta a la industria en ese sentido. ¿Cómo ves lo que dice García? ¿Qué pensás de este tema? A ver, tengo varios comentarios. El primero que es un profundo error que creo que una persona, director de OPP, cuando hable una persona de tal envergadura, yo creo que es muy relevante que alguien hable que la lana perdió la carrera contra el sintético, realmente es un mensaje que se descodifica muy mal a nivel de los productores. Eso primero, o sea, uno como cuanto más arriba está y cuanto más responsabilidad tiene, más responsable debería ser con sus declaraciones. Yo creo que error puede cometer cualquiera. En esto es una muestra de cómo el Frente Amplio ha tomado o ha considerado el sector agropecuario. Creo que es un ejemplo más de eso. El rubro vino en el país es un rubro sumamente relevante en todo el sector agropecuario. Como bien el ingeniero Blasina mencionaba, tenemos un desarrollo de producción de lana fina en zonas que son bastante marginales al norte del país, que realmente es un producto de altísima calidad. En realidad, tenemos la industria topista más grande, o sea, somos los terceros en el mundo. Estamos abajo de la República Checa. Nosotros somos muy grandes en producir top. Esa industria topista ha hecho un esfuerzo abismal en inversión, abismal en tecnologías neutras en términos ambientales, abismal en capacitación de gente. Tenemos un expertise para generar tops de lana con un blend, con una mezcla de lana específica para cada cliente. Pero ¿por qué lado vende más la oveja? ¿Por la lana o por la carne? Hoy, si uno analiza las exportaciones, el componente lana es un componente muy importante, pero el componente carne es la reina de las carnes. La carne ovina está destinada a los mejores mercados del mundo y los más sofisticados. Y ahí el rubro vino tiene un rol para jugar, sobre todo en los sistemas grandes, pero sobre todo en esquemas muy chicos. Es un rubro que se adapta muy bien a pequeñas áreas productivas y donde puede permitir sostener a una familia. Y te agrego una cosa más. Hoy Uruguay exporta, si se puede decir, esquiladores para España. Hay 300 personas que se van en febrero, van a España, los demandan en España porque tienen altísima capacitación, esquilan de febrero a junio, se traen dinero que es después de aterrizado en todo el país y luego esquilan acá. También todas las cremas que los varones y las mujeres nos ponemos, Uruguay exporta 7 millones de un producto que se llama la anolina, que empresas de relevancia cosmetológica en el mundo se la llevan para generar las cremas. Entonces, estamos hablando de un rubro en donde tiene actualidad, tiene futuro y va a tener muchísimo más futuro. Está para jugar las grandes ligas del rubro vino, en la lana y en la carne. Munson Uruguay dice que estamos en una situación, vamos parecido a una situación como la del 2002. ¿Vos compartís este diagnóstico? A ver, estamos en una situación complicada, hay muchos indicadores que indican que se ha deteriorado la rentabilidad de todos los sectores. El endeudamiento agropecuario es un ejemplo, ha crecido abismalmente, hoy estamos en 2.400 millones de dólares, que si se sigue deteriorando la situación va a seguir incrementándose. Estamos con niveles de inversión muy bajas, basta revisar las cifras de las inversiones promovidas por la Comap y todas las inversiones han bajado y si te fijas en el sector agropecuario han bajado abismalmente. ¿Por qué? Porque no hay rentabilidad. Vamos al tema impositivo. Uno analiza, por ejemplo, la recaudación del impuesto a la renta del sector agropecuario y el último informe que tenemos es que se recaudó por ese concepto 7 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que no está habiendo rentabilidad en el sector. No sé si vamos a una crisis como el 2002, me parece que es una discusión que no tiene mucho sentido. Lo que sí te digo es que hoy estamos en una trayectoria que si no paramos esto se va a seguir complicando y se va a seguir deteriorando las condiciones competitivas de las empresas. Y empresas competitivas son empresas que dan trabajo, que generan muchos empleos y que generan mucho valor para el país. Bien, quería aclarar también que cuando dicen que estamos en una situación parecida al 2002, excluyen lo que es fundamental, que es el canal financiero, que en realidad eso fue lo que nos llevó a una fuerte crisis. Y que nadie hoy teme que sea algo parecido. Exacto, cuando colapsó el sistema financiero, colapsó el país. Bueno, eso lo excluyen los de Un Solo Uruguay, digo, para hacer esta aclaración que me parece pertinente. Ignacio Ufa, muchísimas gracias por acompañarnos. No, un placer y un gusto estar con ustedes. Tenemos que hacer una tanda y vamos a estar hablando más adelante con Feu y San Deportes.